Bueno hola que tal entonces cuéntenos un poco que es Mad Brain Bueno Mad Brain es una banda de Quito, Ecuador que hacemos metal no podríamos decasillar en algo pero si es que yo lo diría una banda de metal hardcore quizá cada uno tiene muchas muchas ideas muchas influencias al rato de componer todo se mezcla y sacamos lo que pudieron escuchar hoy que quizá es Mad Brain no? Hablemos un poco del hecho de hacer hardcore en Sudamérica como pues yo percibí la banda como un movimiento hardcore bueno solo tenemos una filosofía no sé después Félix me va a complementar es algo tú mismo no? eso es quizá la cocina que tenemos nosotros de trabajar día a día de mantenernos durante muchos años como decía Edwin y esa quizá creo que es el elemento o el eje transversal de todo lo que es Mad Brain el tema hardcore no no Félix? Bueno de hecho nosotros siempre decimos que Mad Brain es una banda de hardcore que no hace hardcore porque? y es porque creo que crecimos todos en una escena que los principios y los códigos que de alguna manera tienen hardcore desde el trabajo autogestionado y parte de poder crecer una escena propia es lo que ha manejado la banda durante todo este tiempo pero por el lado musical digamos la banda más bien tiene un componente melódico que es una mezcla de metal con hardcore y algunos temas que bueno para nosotros lo que se vuelve esto es un medio realmente es un medio para la gente para expresar todo lo que ellos tienen para nosotros es súper curioso encontrarnos que la gente encuentra similitudes en sus historias personales en sus sistemas de creencias con las letras con lo que es la banda con todos estos momentos que pasan por ellos no? entonces de hecho nuestro último video aprende a volar trata de plantearlo de esa manera fue un proceso súper interesante esto porque incluso de parte del Mad Brain Crew que son como un grupo muy cercano a la banda que son parte de la banda salió la idea de hacer de filmar un video en la que ellos sean parte de esto fue producido con ellos, por ellos y eso es un tema súper enriquecedor después de tanto tiempo de carrera hablemos un poquito del primer disco, del primer trabajo y como se ve reflejada la audición porque yo no tengo cambio de sonido en el primer disco y lo que es el álbum después en vivo que es un álbum que yo lo sentí muy personal es un álbum que tiene mucho corazón y eso me gustó bastante del álbum que se vio como te decía Mad Brain es una banda que que fuera de la del digamos de cómo hacer las cosas en el ámbito musical hemos experimentado mucho hay muchas cosas que lo que terminan es que sea música primero creo que muy sincera de lo que nosotros estamos sintiendo y queriendo hacer en esos momentos por eso es que el primer disco es un disco que tiene un componente bastante dentro de los orígenes del New Metal en esos momentos, el disco Resurgir es un disco con muchísimo más componente de metalcore que tiene un componente melódico y una composición diferente digamos que fue lo que nos llevó a esto y bueno hicimos un disco en vivo también que es un disco interesante que nunca quisimos, fue nuestra intención hacer el disco en vivo pero cuando hicimos el lanzamiento del disco hace varios años del disco Resurgir salió la posibilidad de hacer esto y encontramos nosotros que era una forma, yo creo que una forma honesta de mostrar a la banda como puede sonar es decir, tanto con la dinámica, con el público como con todos los problemas que puedes tener inclusive en un show de este tipo porque hay cosas, es un disco que no tiene casi edición vas a encontrar errores, vas a encontrar cosas pero vas a encontrar más que nada yo creo que la conexión que hay con la gente es lo que a nosotros nos enriquece mucho más Bueno, para finalizar, ¿qué se viene para Mad Rain? para los portales Bueno, estamos ahorita en el proceso de terminar el nuevo disco dos canciones que ya las hemos lanzado bueno, una en Ecuador y en las próximas semanas vamos a lanzar la otra y estamos en el proceso de acabar de grabar el resto de canciones para ya este año tener nuestro nuevo disco entonces queda un video, está el disco y por ahí algunos conciertos que estamos todavía que se están fraguando, ¿no? Sí, como decía Juan Fernando, lanzamos nuestro single recién fue en noviembre en uno de los side shows del NotFest lo hicimos junto con SlimNove en la primera visita que ellos tuvieron a Quito entonces, y ahora en estos días, de hecho a finales de un par de días más se publicará lo que es nuestro nuevo single, el segundo single de ese mismo disco Bueno, sí, como decía Félix, lo lanzamos en Ecuador la canción es Aprende a Volar la pueden escuchar en todas las redes sociales y estamos por lanzar el segundo sesión que es Prevaleciendo y esperamos tener ya el disco completo a mediados de este año estamos también armando una gira sudamericana así que se viene mucho trabajo, muchas cosas y bueno, en eso nos estamos proyectando ahora y seguir trabajando, ¿no? que es lo importante como banda Vale, para finales de parar entonces, un saludo a Cuarta Dimension Cuarta Dimension Prensa que soy yo Hola, ¿qué tal? Somos Matt Brain y un saludo para la gente de Cuarta Dimension ¡Yeah!